La familia es como la música, algunas notas bajas, algunas notas altas, pero siempre es una hermosa canción. Las buenas familias. Bueno, a ver qué pasa en todas las familias. Hay familias que son... Hay subidas y bajadas. La música mala. Música disonante. Pero es música, al fin y al cabo. ¿Dijo una buena canción? Es una buena canción. Es como la música. No dijo ni si era buena. Hay música muy mala. Hay ruido. Que creen que es música, pero realmente es ruido. Pero el asunto es que por estos días, pues, las familias han tenido sus momentos difíciles. Claro. Por ejemplo, los que le han dado COVID a los que no. Oye, los que han estado encerrados en esta cuarentena de cuánto, de ocho, de seis meses, ponle. ¿De qué? La cuarentena que hubo aquí. La violencia intrafamiliar se disparó. Se disparó. No se soportaban los unos a los otros. Así es. Aunque yo creo que al final la gente como que ya pudo manejar la cosa, ¿no? Pero muchos divorcios, muchas separaciones. El asunto es que, al fin y al cabo, familia es. Porque en los momentos difíciles, aunque hayan malos entendidos, algo te ata, ¿verdad? Algo te atrae. Sí. Y siempre sale un familiar a ayudarte de alguna manera. Sí. Entonces, y es que en estos días hay temas de controversia entre la familia. Por ejemplo, el que no se quiere poner el tapabocas porque ya le dio. El que quiere hacer su propio guachero en la casa. Y el que no. No, y el pelado es que es rumbero y se va, se pierde los fines de semana y llega. Y contagia a los abuelos. Llega el lunes a molestar a los abuelos y la abuelita, ¡ponte el tapabocas! Pero a mí... O los que quieren amarantos vereda y los que no.